Bueno, antes que nada quiero agradecerle al Comité Organizador por la oportunidad de dar esta presentación en videoconferencia, que si bien desde el punto de vista académico no me permite acudir personalmente a dar esta presentación, por las múltiples ocupaciones que tengo, pues quiero agradecerles el permitirme dar esta presentación en la modalidad en video. Espero que cumpla con sus expectativas académicas. Si vamos a la diapositiva número uno, primero que nada como introducción sí quisiera decir que enfatizar que las resistencias bacterianas han ido incrementando a lo largo de los años a pesar de los múltiples avances que se han presentado en la medicina. Que si bien en la medicina actual los antibióticos es el recurso más novedoso que nosotros tenemos, resulta ser que muchos de nosotros podríamos creer que la penicilina fue el primer antibiótico que se desarrolló. Sin embargo, en 1930 las sulfonamidas fueron los primeros antibióticos que se empezaron a utilizar. Fue hasta 1942 que se pudo empezar a utilizar la penicilina como una alternativa terapéutica. Digo, todos conocemos la historia de los hallazgos y las observaciones de cómo fue que se descubrió la misma. Pero fue hasta 1944 que se empezó a utilizar con fines terapéuticos. Y dos años después fue que se descubrió que aparecieron cepas que eran resistentes de la comunidad tanto de streptococco neumonía como de estafilococos aureus. Hasta ahí mucha gente probablemente habría comentado que el ser humano ya no moriría de enfermedades infecciosas. Sin embargo, no contábamos con que las bacterias iban a desarrollar mecanismos suficientes de resistencia para evadir la capacidad de los antibióticos con fines bactericidas. Entonces, si vemos en la diapositiva, estamos viendo que en la proyección para el año 2050 la principal causa de muerte será asociada a la resistencia antibiótica, muy por encima del cáncer y la diabetes. En la siguiente diapositiva vemos que la mayoría de los hospitales tiene una cantidad permisiva de infecciones nosocomiales que tienen que ser menos del 5%. Muchas de ellas están relacionadas a infecciones de veas urinarias, neumonías no relacionadas a ventilador y bacteriemias relacionadas a catéter central. En la siguiente diapositiva vemos cuál es la definición de una infección nosocomial. La infección es toda aquella infección que ocurre tras 48 horas de la admisión al hospital, la cual no estaba presente al momento de su ingreso y se puede presentar hasta una semana posterior a la misma. ¿Cuáles son los microorganismos responsables? ¿Cuál es el perfil de invasión de estos microorganismos? En el caso de Acinetobacter baumani y Pseudomonas, a pesar de que los dos son gram negativos y que Acinetobacter baumani es una bacteria que no se mueve, tiene una limitada adhesión y aparte tiene endotoxinas asociadas a sus lipopolisacáridos y Pseudomonas es una bacteria móvil rápidamente invasora, genera un biofilm denso y aparte tiene exotoxinas que son citotóxicas y es extremadamente adherente. Ambas bacterias, a pesar de ser completamente distintas, tienen un factor en común. Ese factor es que toleran la desecación y se pueden desarrollar con medios simples de carbono y nitrógeno y pueden resistir la desecación y la humedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las infecciones relacionadas a la resistencia bacteriana? Tienen un alto impacto, un alto costo económico y han incrementado en la edad pediátrica con una alta prevalencia y cada año van incrementando. ¿Cuál es la definición de multidrogoresistencia? Muchos de ustedes pensarían que es una bacteria que tiene la capacidad de evadir múltiples antibióticos sin embargo, es dos, cuando evaden dos de las familias antibióticas no solamente de las familias, sino dos de ciertos grupos de antibióticos ahí se considera multidrogoresistencia. En la siguiente diapositiva, que realmente es una diapositiva bastante ilustrativa vemos en lo que es el margen del lado izquierdo una línea de tiempo que va desde los cero años, desde un paciente que es recién nacido hasta los 100 años de edad. ¿Qué es lo que sucede en los primeros dos años de vida? En el vértice de esa imagen empieza a engrosarse la población bacteriana y en la colonización es el momento en el que se gesta la colonización y en las etapas tempranas de la vida hay una cantidad muy importante de bifidobacterias así como un alta abundante de clostridium y bacteroidetes y esto nos ayuda en los primeros años de edad porque muchos de estos generan modificaciones ambientales en el intestino para mantener en ese bebé una adecuada salud gastrointestinal. Bueno, esa población se mantiene a lo largo de la vida y como ven al momento de la lactación empieza a engrosarse esa población y el fenotipo de la microbiota que se va a presentar depende mucho de las características tanto culturales como familiares porque no es lo mismo que un paciente crezca en Oriente y otro en Occidente y si es en Occidente no es lo mismo que crezca en lo que es América Latina y Estados Unidos. Las modificaciones de la alimentación son distintas. En México, por ejemplo, existe un alto índice de consumo de carbohidratos, entre otras cosas. Bueno, ¿qué sucede? Empiezan a pasar los años, hay comorbilidades y se empieza a generar una reducción en la biodiversidad y eso puede generar patología en los pacientes. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, la era moderna de los antibióticos tras el descubrimiento de la penicilina es lo novedoso. Esa historia ya la hemos comentado que aparece la Organización Mundial de la Salud haciendo recomendaciones hasta 1998 en los cuales hacen una junta de emergencia y para 2001 publican algunas recomendaciones en los cuales se busca tratar de reducir las contingencias relacionadas a las resistencias bacterianas. Cuatro años después se gesta una nueva junta en la cual se declara que las medidas anteriores no habían sido efectivas. Quiere decir que el problema lo podemos resumir en una sola palabra y esa palabra se llama virulencia. La virulencia como tal es la capacidad que tiene una bacteria para generar patología y está relacionada a tres cosas. Una, a su estructura, que puede ser por la pared celular, lipopolisacáridos presentes, los antígenos presentes, la otra por las toxinas y su capacidad de invasión. Las toxinas pueden ser citotóxicas y tienen distintos pesos moleculares y la otra por la vía de los plásmidos. Es decir, que se colonice y puede haber factores que se puedan transmitir entre cada una de esas bacterias. En la siguiente diapositiva vemos que ha habido un alto impacto de manera global ya que las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido han ido incrementando. ¿Qué sucede? Que cada año incrementa la incidencia y se ha declarado que hasta el 4.04% de las infecciones de manera global están relacionadas a estas. El 32% están en la comunidad y esto ha sido resultado por un gran fallo terapéutico en los pacientes con un alto índice de mortalidad. En la siguiente diapositiva vemos cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo resistencias relacionadas a bacterias gram-negativas. Bueno, en 1960 por primera vez se definió en los años 60 que existía ese grupo de bacterias gram-negativas podría generar unas enzimas hidrolíticas llamadas beta-lactamasas y las primeras que se relacionaron eran a un gen que se llamaba TEM1. Bueno, fue hasta 1980 que por primera vez se pudieron desarrollar moléculas o antibióticos capaces de inhibir a estas beta-lactamasas para ser más efectivos los mismos. Bueno, actualmente hasta el año 2000 sabemos que existen más de 200 beta-lactamasas 9 de ellas se han agrupado y muchas de ellas se han definido como de espectro extendido. ¿Qué ha sido lo alarmante? Que han aparecido cepas en los hospitales. Bueno, también sabemos que en 1960 se empezó a utilizar la primera quinolona que fue el ácido naridíxico y actualmente pues se han ido incrementando todo este tipo de resistencias a los antibióticos. Bueno, como les comentaba existen varios tipos de toxinas. Hay endotoxinas que están relacionadas a la estructura de las bacterias que son sus lipopolisacáridos, los componentes son estables al calor y son las responsables de causar fiebre, coagulación intravascular diseminada entre otros síntomas. Y hay exotoxinas también. Muchas de ellas tienen un potencial biológico importante. Algunas de ellas son producidas por cocodrán positivos, son de naturaleza proteica y los síntomas se asocian con muchas enfermedades ya que muchas de ellas son muy elaboradas. Hasta este momento, ¿qué es lo que se debe hacer y qué es lo importante? Número uno, definir en los hospitales sus características fenotípicas. Hacer estudios de perfil plasmédico no se hace en muchos hospitales. En México solamente en hospitales de tercer nivel o de alta investigación se lleva a cabo sobre todos los análisis cromosómicos que se deben de llevar a cabo. Lo que sí hacemos, reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, ¿qué ha pasado con las resistencias cruzadas con las bacterias gram-negativas? Sabemos que existen infecciones relacionadas a estas. Infecciones por chigela, salmonella, esquerilla coli. Muchas de estas infecciones, lo que se hace al momento de tratarlas y generar esa actividad bactericida, lo que sucede es que genera transferencia a otras bacterias y se generan resistencias cruzadas, sobre todo a otros bacilos gram-negativos, como son pseudomonas, acinetobacter y otras aeromonas como estenotrofamona esmaltófila y bulcoldere sepacia. ¿Cuál ha sido el problema de todo esto? Precisamente esa capacidad que se tiene para desarrollar esas resistencias cruzadas. En la siguiente diapositiva vemos cómo a lo largo de la vida no ha habido antibióticos nuevos, no se han desarrollado moléculas nuevas y eso de alguna manera nos ha permitido tener que buscar alternativas terapéuticas distintas con distintos mecanismos de acción. Actualmente sabemos que las bacterias producen sideróforos. ¿Qué es eso? Nuestros macrófagos producen lactoferrina y la lactoferrina tiene un componente de hierro. La lactoferrina es una sustancia bactericida que genera lisis en las bacterias que sucede que la bacteria a través del sideróforo puede secuestrar de la lactoferrina el componente de hierro y una vez que lo secuestra para apropiarse de él, nuestras células producen sideróforos más potentes para impedir ese secuestro. Bueno, que ha sido que las bacterias emplean el hierro extracelular a través de otros componentes también más potentes y una vez que se lleva a cabo esto, el paciente empieza a generar anemia. Bueno, actualmente se ha desarrollado una molécula que es un inhibidor de los sideróforos pero es hasta el año 2020 que se va a permitir el empleo de la misma. Bueno, ¿qué otros problemas ha habido? La capacidad de las bacterias de generar una adaptación intrínseca con diversos mecanismos de resistencia no solamente a los antibióticos sino al medio externo. Sabemos que existen varios genes en esta diapositiva, vemos un enlistado de todos los genes que hemos descubierto que tienen la capacidad de generar resistencia a distintos antibióticos y es la transferencia a través de vía plásmido que muchos de estos se han desarrollado distintos mecanismos de resistencia de acuerdo al grupo bacteriano, ahí se los he enlistado. Bueno, los análisis intrínsecos que se llevan a cabo de la resistencia, el comportamiento de la resistencia de pseudomonas, este es un estudio que se llevó a cabo en el cual se hicieron 14 años de vigilancia y en el cual se dieron cuenta que el 6% de algunas cepas de que no solamente eran resistentes a la cetacidima sino muchos de ellos desarrollaron resistencia a hemipenem porque presentaban algunos genes compartidos. En la siguiente diapositiva, que es la diapositiva 27, podemos definir multidrogoresistencia que una bacteria tenga ausencia de sensibilidad a los antibióticos que están enlistados ahí. Cuando hablamos de un perfil de extremadamente drogoresistencia es hablar de sensibilidad a por lo menos dos agentes más los anteriores que estaban enlistados más dos de la siguiente lista. Y cuando hablamos de panresistencia, hablamos de un microorganismo, en el caso de pseudomonas, que tiene ausencia de sensibilidad a cualquier antibiótico. Bueno, en la diapositiva número 30 estamos viendo que hay distintos, una imagen en la cual vemos que hay distintos mecanismos de resistencia que se pueden asociar y muchos de esos mecanismos están relacionados al sobrempleo de los antibióticos. ¿En qué momento hemos generado este sobrempleo o qué es lo que ha favorecido para que se lleve a cabo? Número uno, el sobrempleo de los antibióticos puede estar relacionado a distintos términos. El usar antibióticos en diarreas cuando sabemos que muchos de estos casos pueden ser virales. El emplear antibióticos en infecciones recurrentes de vías urinarias cuando sabemos que se trata de bacteriuria asintomática. El utilizar antibióticos en neumonías cuando podría ser una insuficiencia cardíaca o podría tratarse de otras cosas. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación correcta de cada uno de nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Otra vez, hablamos de prioridades o microorganismos que son prioritarios en el paciente críticamente enfermo, que son Acinetobacter baumani carboresistentes, Pseudomonas aeruginosa carboresistentes y Enterobacterias no solamente productores de beta-lactamasas sino carboresistentes. Y sabemos que hay factores de mal pronóstico que están asociados en los pacientes. Uno de ellos es el retraso en el manejo de los pacientes. Enfermedad severa con un índice de mortalidad alto del 25%, tratándose un paciente con una clasificación de apache de más de 15 puntos. Edad avanzada, comorbilidades, falla orgánica múltiple en los pacientes, los bajos niveles de albúmina, un deficiente estado nutricional en los pacientes, un alto grado de afección peritoneal en el caso de los pacientes con peritonitis y la presencia de enfermedades malignas. Esas son las clases de pacientes que nosotros tratamos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en nuestro hospital? Hicimos un estudio de prevalencia, el cual nos permitió medir qué es lo que estábamos haciendo bien o mal en los dos recientes años en que se llevó a cabo ese estudio. Bueno, el objetivo de ese estudio era determinar la prevalencia de las infecciones asociadas a ventilador mecánico y relacionadas a microorganismos que tuvieran un perfil de multidrogoresistencia. Bueno, las características de los pacientes es pacientes que manejamos son ese tipo de pacientes que enlistamos en la diapositiva anterior. El diseño del estudio era un estudio descriptivo, observacional, analítico y procuramos que ese estudio fuera retrospectivo. Recolectamos todos los datos de los pacientes de su expediente y determinamos todos aquellos e involucramos a aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico de infección relacionada a ventilación mecánica. Todos aquellos pacientes que tuvieran aislamiento con una bacteria que tuvieron perfil de multidrogoresistencia e incluimos datos como edad del paciente, el género, qué morbilidades tenía, cuántos días, qué factores predisponentes tuvo, los resultados de los aislamientos, así como el fenotipo de acuerdo al patrón de sensibilidad, qué días de estancia obtuvimos frecuencias y tasas que se calcularon. ¿Qué fue lo que encontramos? Durante enero de 2016 a noviembre de 2017 encontramos 106 casos de neumonía nasocomial, de los cuales el 56 de ellas estaban relacionadas a ventilación mecánica. La distribución de sexos se las puse ahí, eran 52% varones, 48% de ellas eran mujeres. De manera global, la edad de la mediana en la edad fue de 62 años. Muchos de estos pacientes tenían diabetes, hipertensión, enfermedad crónica renal y algunos de ellos enfermedad vascular cerebral. La media de estancia hospitalaria fue de 27.3% y 24% de todos estos 56 pacientes mostraron un desarrollo de bacterias con un fenotipo de multidrogoresistencia. La tasa de ataque se calculó en 3.6 casos por cada mil días de ventilación mecánica con una frecuencia de muerte en los pacientes de 19.3, es decir, 0.7 casos por cada mil egresos. ¿Qué microorganismos fueron los que nosotros aislamos que tenían este perfil? De acuerdo a la definición brindada por la Organización Mundial de la Salud, el 42.3 de estos casos fueron relacionadas a infecciones por pseudomonas, crisiomonas, queso del grupo de las aeromonas, otra bacteria, Escherilla coli y Klebsiella neumonia. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro estudio? Que los aislamientos por microorganismos patógenos, por lo menos en nuestra unidad, no es algo muy frecuente, no es algo muy común, sin embargo, generan un alto índice de mortalidad en los pacientes, de acuerdo a cada unidad. Y lo que sugerimos es que se hicieran programas o apegos para tratar de reforzar el uso racional de los antibióticos, determinar la microbiota en cada una de las patologías, para conocer el fenotipo de resistencia en cada una de ellas. Debemos de reforzar el programa de uso racional de antibióticos y que la mayoría de los clínicos se apeguen precisamente a las normas de cada hospital con el fin de reducir el impacto en los mismos. Con esto voy a concluir la sesión. Yo sé que es un poquito complicado, es un poco complicado poder responder sus preguntas, pero sí quisiera agradecerles por la paciencia para entregar mi presentación a tiempo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Con esto concluyo la sesión. Gracias. 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 Gracias.